Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal How Far Can You Go que tan lejos se puede decir Mi nombre es Eri y el día de hoy me encuentro acá nuevamente en el aeropuerto Pero ahora estoy en el aeropuerto de Nueva York Este video lo estoy haciendo para todas aquellas personas que quizás tienen miedo a viajar alrededor de Estados Unidos Esas personas que no tienen documentos que no son legales acá en este país Pues yo tampoco lo soy, yo simplemente lo que tengo es un pasaporte Tengo una licencia, lo que voy a utilizar acá para cuando chequeen acá en el aeropuerto Voy a utilizar mi pasaporte Vean Este es mi pasaporte Yo cuando viajé de Florida a Nueva York no hubo ningún problema Y ahora tampoco no pienso que va a haber ningún solo problema Vamos a ver como nos va Como te voy a utilizar en el aeropuerto de Estados Unidos ¿Como te voy a utilizar? Gracias. Bueno, como vieron, no hubo ni un solo problema con el pasaporte, así que no hay motivo para que tener miedo. Ya dentro de una semana y media más voy a hacer otro viaje, voy a viajar de Tampa a Los Ángeles y voy a hacer lo mismo, voy a grabar cuando ponga mi pasaporte para que vean que no hay ningún problema. Incluso me voy a ir por un mes a Los Ángeles, así que supuestamente el 16 de enero parece que estaban diciendo que iban a cambiar las normas, vamos a ver cómo nos va. Yo regreso el 2 de febrero y vamos a ver si realmente las normas cambian o solamente los que nos están metiendo miedo a aquellos para que no viajemos, pero en realidad sí podemos con el pasaporte. Fue una buena idea poder viajar a Nueva York, para pasar el 24 y el año nuevo aquí realmente la pasé súper súper bien con mi hermano, la disfrutamos, la pasé súper bien, me la pasé todo el tiempo en la calle, realmente para todos aquellos que quieran viajar a Nueva York se los recomiendo, eso sí hace mucho frío, tengan su chaqueta, bufanda, guantes, lo que sea, pero tráiganlo, pero vayan, vengan y disfrútenlo porque en esta temporada realmente es lindo, es lindo y más ahora que va a empezar a nevar, realmente cuando yo estuve acá nada más de Bo una vez y eso fue poquito, fueron como 2-3 horas, pero de esas 3 horas realmente se ve todo súper fantástico, yo grabé todo eso, yo lo voy a subir a mi canal para que lo vean, pero esto es realmente, esto es sorprendente, realmente estoy súper feliz porque hice este viaje sin haberlo pensado, yo los boletos compré un mes anterior y para que lo sepan, lo compré porque me salió barato, el costo que me salió de ida y vuelta de Tampa, Florida a Nueva York acá me costó 200 dólares, me hice un viaje de una semana y tres días, eso fue súper barato y súper bien, lo hace súper súper bien de la mejor manera, lo único que sí que deben de saber es que cuando vengan acá a Nueva York, tienen que comprar una tarjeta que vale 32 dólares que es para utilizar o para el transporte público que es el tren y también para el autobús, pero de ahí en fuera todo es súper bien. Ahora sí, como se dan cuenta, ya estoy desde acá de regreso otra vez a Tampa, no hubo ningún solo problema alguno acerca con el pasaporte, ya estoy acá y déjenme saber qué piensan ustedes al respecto. Ahora solamente hay que esperar a que me recojan, es lo que falta.